Saludos amigos y amigas, gracias por el privilegio que nos conceden una vez más de estar en sus hogares, hoy con pastores con olor a ovejas. Hoy queremos compartir con ustedes, como de costumbre, la iglesia, el evangelio que nos ofrece ella para este domingo, el 31 del tiempo ordinario. Vamos a hablar también sobre el lema de este mes y el valor de este mes siguiendo el plan argidiocesano de pastoral. Hablaremos de la honestidad en la familia y vamos a hablar también aprovechando este mes de la familia, de la iglesia al servicio de las familias. También hablaremos de las actividades de esta arquidiócesis de Santo Domingo y de sus pastores en estos días recientes, así como de la iglesia universal. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias queridos amigos y amigas por continuar con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de tener en nuestro programa a nuestro pastor, nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria Acosta. Bienvenido Monseñor. Gracias, gracias. Aquí estamos. Saludos mis queridos hermanos y hermanas. Y tenemos Monseñor como de costumbre a nuestro querido diácono, don Rafael. ¿Cómo está usted, reverendo? Muy bien, gracias al Señor. Y más aquí junto a ustedes, mis pastores. Así que es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo. Qué bueno que podemos compartir una vez más con ustedes esta entrega de Pastores con Olor a Ovejas. Así que, como ya es una costumbre, Monseñor y querido diácono, en nuestro primer bloque compartimos el evangelio que la iglesia nos ofrece en este domingo. Estamos refiriéndonos al evangelio del domingo 31 del tiempo ordinario. Escuchemos con atención. Lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían faldos pesados e insoportables y se lo cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filaterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro. Y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos al Señor este evangelio, esta palabra de Dios que viene a aconsejarnos. Y Jesús viene a explicarnos su relación con el Padre. Viene también a hacernos ver la vida, el requerimiento a estas autoridades judías, a los dirigentes religiosos. Jesús le hace advertencias, le hace ver la hipocresía de ellos. Es lo que Jesús ataca en los escribas y fariseos, la hipocresía. Se trata de que en la vida de fe tiene que haber una autenticidad. Por eso Jesús pone en claro esa hipocresía de los dirigentes de su tiempo. Sabemos en el Evangelio que no se llevaron muy bien Jesús y los dirigentes de su tiempo. Por eso, por la hipocresía. Porque Jesús en su relación con el Padre, en su fe, exige una autenticidad. Esto es lo que yo veo en este Evangelio. Y quiere que también todos sus seguidores seamos auténticos. Que no haya hipocresía entre nosotros. En el trato con los demás, pero mucho menos en el trato con Dios. Interesante, Monseñor, que ese momento en el cual Jesús hace saber esto al público que le está escuchando, Él quiere dejar bien claro esta diferencia entre el cristiano, el seguidor, el discípulo suyo en verdad, el discípulo verdadero que sigue al Señor, no al estilo como estos grupos religiosos del momento. Y el de los fariseos, como usted dice, es el grupo que más se destaca y a quien Jesús pone como referencia de lo que no hay que hacer en el momento de seguirlo a Él. Y hay algo que al final del Evangelio Jesús va a mostrar de manera muy contundente respecto de esta conducta de los fariseos. Y es que Él pide a sus discípulos que sean servidores, no que se sirvan de las personas que buscan a Dios, de la gente que busca a Jesucristo. Sino que como Él vino a servir, no a ser servido, Él quiere que sus discípulos en verdad también tomen su ejemplo. Que seamos verdaderos servidores de Cristo. Y este es uno de los desafíos que siempre nosotros vamos a tener por delante los que seguimos a Jesucristo. Este gran desafío y hasta una tendencia a veces que se convierte en el mundo, la de buscar honores, buscar privilegios. La de nosotros es una vocación dada al servicio porque somos llamados por Jesucristo. Y somos llamados para continuar su obra a través de la iglesia, para servirlo a Él. De manera que nuestra mirada ha de estar siempre puesta en esta autenticidad del servicio verdadero a Jesucristo. Buscando solamente agradar a Dios con lo que nosotros hacemos y hacer presente a Dios en medio de las gentes, en medio del mundo. Con un servicio desinteresado, sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesús. Y en ese sentido, Él continúa ese discurso poniendo de un lado, del lado opuesto, la actitud de los fariseos, como bien indicaba Monseñor. Y todo esto también tenemos que verlo unido a este gran plan, porque es un proyecto, Monseñor, lo que Jesús está presentando. El proyecto del reino de Dios que le está anunciando comienza con este llamado. Desde las bienaventuranzas, aplicarlo a hacerlo vida en cada uno de estos aspectos de la fe. Y que tiene que traducirse en la vida diaria. Entonces, todas las actitudes que sean opuestas a este reino de amor, de justicia, de paz, de servicio, de misericordia que Jesús viene a instaurar entre nosotros, tiene que ser erradicado, tiene que ser sacado, tiene que ser echado fuera. Porque las enseñanzas de Jesús son las auténticas y van siempre en esta dirección, como se ha dicho en el Evangelio de hoy. En la dirección del amor al prójimo, en la dirección de la entrega, en la dirección del servicio. Y que todo esto sea de manera bien auténtica. Sí. Por eso, ahora, no sé qué decir, porque ya realmente ustedes han expuesto la parte principal de lo que es este Evangelio. Pero Jesús siempre insistía, principalmente con los fariseos, de la hipocresía. Porque ellos podrían llegar a ser, porque hubieron muchos de los judíos, inclusive que se pasaron a seguirlo. Y por eso Jesús insistía en eso. Pero se lo sacaba en cara, la hipocresía. Porque querían realmente aplicarle la ley y ellos quedarse tranquilos, sin hacer nada realmente. Solamente sacarle el beneficio a ellos. Entonces, Jesús no paraba de decirle que realmente se pusieran a la altura de lo que es el seguimiento de la comunidad. Y ellos realmente veían en Jesús un peligro, una amenaza para sus actividades apoyado en la ley. Que ellos bien dominaban. Porque la dominaban bien y por eso hacían lo que hacían. Entonces, para nosotros, nos trae una enseñanza de que debemos de ser auténticos. De ser auténticos en lo que es el seguimiento de los preceptos de la ley del Señor. De la ley del amor. Entonces, debemos de mostrarnos tal como somos. No imitar, como dice más adelante en el Evangelio. No hagan lo que ellos hacen. Sí, hagan lo que ellos dicen. Porque dicen realmente la ley, pero no hacen lo que dice la ley. Sí, entonces, si nosotros hacemos lo que decimos, estamos siendo coherentes. Y eso es lo que Jesús quiere. Nosotros como predicadores, como personas que le seguimos a Jesús y llevamos su mensaje, que lo que nosotros prediquemos, que lo que nosotros le presentemos a ustedes, realmente nosotros hagamos nuestra vida en nuestras vidas para que sea testimonio de seguir y que ustedes vean en nosotros realmente un Jesús verdaderamente humano, coherente y realmente siguiendo lo que son los principios y el amor de Dios. Con su anuencia, Monseñor, la anuencia de nuestro querido diácono y de los amigos que nos siguen, vamos a hacer una primera pausa en el programa del día de hoy. Y en breve continuamos con pastores como los alejas. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. En este bloque quisiéramos introducir una reflexión muy interesante en torno al valor y el lema de este mes siguiendo el plan arquidiocesano de pastoral en este mes de noviembre que está dedicado a la familia. Y hay un valor y un lema como hacemos cada mes. El valor de este mes es la honestidad en la familia, en la vida familiar. La honestidad en la vida familiar. Con el lema, padres formen los hijos según las enseñanzas del Señor. Monseñor, siempre el primer programa de cada mes lo dedicamos como para marcar la pauta, ¿verdad que sí? Por donde quisiéramos desarrollar cada valor siguiendo el plan de pastoral de cada mes. Y hoy tenemos entonces esta oportunidad de poner las pistas por donde quisiéramos que vaya esta reflexión en torno a la honestidad en la vida familiar durante este mes y para toda la vida, por supuesto. Sí, así es. Realmente tenemos que refrescar la memoria, anunciar que estamos comenzando el mes de noviembre, que es mes de la familia. Hemos trabajado siempre así, mes de la familia, noviembre. Y el plan pastoral nos lleva a esa reflexión sobre la familia. La honestidad en la vida familiar. Porque el tema del año, recordemos que es la honestidad. Y entonces, la vida familiar debe de estar orientada en todos estos valores. La honestidad es uno de los valores de la persona que estamos cultivando, que estamos llamados a cultivar. Entonces, la honestidad en la vida familiar. Y me viene la reflexión de que nos trae el evangelio que hemos tratado ahora en el anterior segmento, que dice Jesús, en la cátedra de Moisés, se sentaron los escribas y fariseos, los dirigentes, y le decía Jesús, mire, hagan lo que ellos enseñan, pero no lo que ellos hacen. Nuevamente, el tema de la incoherencia de los dirigentes religiosos, los escribas y fariseos, incoherencia. O sea, que ellos no hacían lo que enseñaban. Hipocresía. Y eso debe de vivirse en la familia. Padre, madre de familia deben de enseñar, deben de orientar a sus hijos. Deben de orientar a sus hijos en estos valores. Y en eso consiste este valor de la honestidad en la familia. Que las enseñanzas que reciben, que dan los padres, la madre, se refleje en una conducta, una conducta coherente. Por eso, muy importante que nosotros comencemos este mes con esta reflexión llamando a la autenticidad de vida, llamando a la honestidad, a este valor en la familia. Porque de nada sirve que enseñen, que digan una cosa y hagan otra. Es lo que el evangelio nos indica. Ciertamente, monseñor, si en la familia no se vive, no se enseña, no se transmite, no se muestra actitudes de honestidad, sería muy ilusorio para nosotros después exigirle a la sociedad que muestre esos valores, que muestre esas características, cuando no la hemos recibido en el interior de nuestras familias. De aquí esta gran responsabilidad que tiene la familia como institución de procurar asumir como suyo esto que en el lema que se nos está pidiendo. Padres enseñen a sus hijos según las enseñanzas del Señor, según las enseñanzas del evangelio. Si se opta por buscar otros tipos de contenidos y otros tipos de criterios para enseñar a los hijos, fácilmente se va a obtener otro tipo de ciudadanos. El camino más seguro para lograr formar hijos y ciudadanos honestos y honestas es precisamente inspirarse en lo que enseña la palabra de Dios. Allí están todos los criterios que necesitamos nosotros para todas las etapas de la vida, fundamentalmente en esa etapa inicial de la existencia de la niñez, cuando se forja en valores a los hijos, cuando se le inculcan los principios que han de normar su conducta en lo adelante. De manera que el Señor pone en nuestras manos todas las herramientas que necesitamos para lograr este mandato, este objetivo que la misma palabra de Dios persigue. Y esta es una ocasión propicia para volver sobre ello. Y qué bueno que desde el plan pastoral se ha tomado muy en cuenta este valor de la honestidad en la vida de la familia también. El reverendo Diácono iba a decir algo en el momento en que hablábamos de la honestidad. El reverendo Diácono tiene que decir algo desde su vida familiar. ¿Verdad que sí? Vale mucho. Padre de familia, ¿verdad? Vale mucho su testimonio. Padre de familia. Sí, así es. Podemos ver, porque estamos viendo que realmente el gran tesoro, la gran fuente para nosotros, para lo que es la educación, la formación en la familia, es el evangelio. Porque precisamente ese evangelio que nosotros acabamos de escuchar de Mateo es sobre esto mismo, sobre la honestidad, como nosotros. Por eso dice el lema que los padres trabajen con sus hijos, edúquenlos, edúquenlos, que la honestidad es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano. Entonces, nosotros como padres debemos de trabajar con nuestros hijos en ese orden. Porque decíamos que en la familia, un padre y un hijo es un núcleo que va creciendo. Y además de eso, en comunidad crean lo que es la sociedad. Y de ahí es que surgen todos los componentes de dirigentes que dirigen, dirigen lo que es todos los testamentos. Y si no nacen, si no se educan, si no crecen con una educación honesta, no como los fariseos que enseñar una cosa y hacer otra, porque el hecho, la práctica es lo que más se enseña. Y si usted dice una cosa y hace otra, lo que van a hacer sus hijos no es lo que usted le está diciendo, sino lo que usted está haciendo. Y si lo está haciendo mal, así mismo van a actuar ellos en un futuro. ¿Qué van a hacer? Lo que van a dirigir. El ambiente de la sociedad. Entonces, vamos a trabajar con sinceridad, con honestidad, con nuestros hijos, educándolos y poniéndolos en el lugar que realmente tienen que estar. Para cuando ya tengan, nosotros no tengamos el temor de que van a hacer una acción que lo pueda avergonzar como familia. Es bueno que uno se sienta seguro con sus hijos de la educación y de la formación que le dé cuando ya ellos estén grandes. Que no suceda como estamos ahora mismo con tanta denuncia de cuestiones de deshonestidad, de desfalco y una serie de cuestiones. Y eso es también por falta de deformación, de formación en el hogar. Por eso nosotros debemos de ocuparnos con eso y no dejar de decirle la cosa como son. A veces nosotros pensamos que ellos no cogen. Sí, ellos cogen. Porque yo tengo ejemplo de esto. Porque decía, pero este muchacho no entiende. Ellos entienden. No le diga sí. Siga trabajando como manda la ley. Que los resultados y los frutos se van a ver luego. Usted no lo va a ver porque los jóvenes tienen su diferente etapa. Pero va quedando en ello, en su interior, lo que usted le está diciendo. Y luego van a madurar y se van a poner de manifiesto eso que usted le ha estado enseñando a sus hijos. Por eso, no tengamos temor de decirle la cosa como son. Para poder tener una ciudad, un país, un gobierno y todo lo que dirigen, con realmente personas honestas y que sean realmente personas que sean claras con todo lo que manejen. Y además de esas enseñanzas que reciben los hijos de palabras, con los consejos, con esas orientaciones que sus padres les dan al interno de la familia, otro aspecto que le puede ayudar enormemente, que es fundamental para que puedan captar y asumir esas enseñanzas como norma de vida, será el ejemplo, el testimonio que sus padres pueden darle a sus hijos dentro del hogar. Realmente para que los hijos lleguen con formación de honestidad, con principios de honestidad como referencia, van a tomar muy en cuenta lo que observan, lo que ven en la vida ordinaria de sus padres. De modo que al interno de la familia ha de procurarse siempre mostrarle con autenticidad a los hijos las acciones que hablen verdaderamente de la honestidad. Si los padres son honestos entre ellos mismos y son honestos con sus hijos, por supuesto esos consejos que ustedes les van a dar van a llegar, como decía el diácono, ellos van a tomarlos y lo tomarán de buena forma, porque siempre tendrán como referencia lo que ven en la vida ordinaria de sus padres. Y verán que sí, que es posible hacer vida a eso. Será posible que su vida sea normada, dirigida por esos principios fundamentales que nosotros les hemos llamado honestidad. Y es importante que perseveren, que los padres perseveren en esa enseñanza. No cansarse. Como decía el diácono, tarde o temprano aparecerán los frutos. Pero no cansarse en esa enseñanza, en ese sembrar. Lo que se siembra hoy, eso va a permanecer. No cansarse. Perseverar en esa enseñanza. Bueno, pues vamos a pedir otra vez la anuencia de usted, monseñor, del querido diácono y de los amigos que nos están sintonizando para hacer una muy breve pausa. Y ya regresamos con pastores con olor a ovejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar fielmente en sintonía con nosotros, con pastores con olor a ovejas. Hemos comenzado hablando de la familia en este mes, dedicado precisamente a esta institución, en la cual nosotros recibimos nuestra fe, en la cual aprendemos a amar a Dios y al prójimo también, y en la cual nos santificamos juntos como familia, como iglesia doméstica. Quisiéramos continuar en esa misma línea de reflexión, y ahora queremos proponerles un documento muy conocido dentro de la reflexión del tema de la familia, dentro de la iglesia, que es la exhortación apostólica familiaris consorcio, que fue de autoría de San Juan Pablo II durante su pontificado, y que se usa mucho durante estos meses en los que abordamos el tema de la familia. Y queremos tomar como referencia los primeros números de esta exhortación apostólica, que tiene como título La Iglesia al servicio de la familia. Realmente la iglesia siempre ha acompañado a la familia, y ha orientado y ha enseñado sobre lo que es la familia. El Papa San Juan Pablo II nos dejó este documento, que es un documento fundamental para el trabajo, para la vida familiar. La iglesia, en este sentido, tiene que decir algo, dice algo, enseña sobre la familia. Vamos a leer y comentar. Vamos a tomar el número uno, precisamente, de esta exhortación apostólica, La Iglesia al servicio de la familia. La iglesia, en los tiempos modernos, ha sufrido, quizá como ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta situación, permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido, e incluso en estado de deuda o de ignorancia respecto al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes situaciones de injusticia, se ven impedidas para realizar sus derechos fundamentales. La iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda a todo aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente, a todo aquel que en medio de la incertidumbre o de la ansiedad busca la verdad, y a todo aquel que se ve injustamente impedido para vivir con libertad el propio proyecto familiar. Sosteniendo a los primeros, iluminando a los segundos y ayudando a los demás, la iglesia ofrece su servicio a todo hombre preocupado por los destinos del matrimonio y de la familia. Muy bien, ahí hay unas ideas muy importantes y claras, y me llama mucho la atención lo que dice sobre el matrimonio y la familia. La iglesia cree, la iglesia está convencida de que la familia es fundamental para la sociedad, la sociedad, la iglesia cree en el matrimonio y en la familia, pero ¿qué tipo de matrimonio? El matrimonio entre un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, eso cree la iglesia y eso enseña, eso promulga, y eso es la base fundamental para la sociedad, para la comunidad, para la humanidad entera. La iglesia cree eso y está convencido, es un principio no negociable, no negociable, el creer en el matrimonio y la familia. Y en este sentido, cuando decimos creer en el matrimonio y la familia, no solamente creemos en el matrimonio sacramento, nosotros creemos en que la unión de un hombre y una mujer, aunque no estén sacramentados, es válido, es importante, muchísimas familias están unidas así, y la iglesia reconoce esa unión, la reconoce, la valora, el ideal es que la iglesia quiere que estén sacramentadas, ese es el ideal, pero hay valor, hay una valoración de la misma iglesia, de nosotros, a esas uniones que son distintas, a esas uniones entre el hombre y la mujer, la iglesia cree en eso también. Interesante ver que esa credibilidad que da la iglesia a esos matrimonios entre un hombre y una mujer, dice Monseñor, que aunque todavía no están sacramentados, pero ya es un punto de partida para aspirar a recibir el sacramento. Y nosotros en la pastoral, en nuestras parroquias, tenemos muchas familias, muchos matrimonios en esa misma situación, que buscan a Dios y que van unidos con sus hijos a la iglesia y andan buscando también la santidad y se están preparando para dar sus pasos hacia la sacramentación de su matrimonio, que como sabemos, es redunda también en bendición para los hijos, que son el fruto de esos matrimonios. De manera que en esto la iglesia, como su título lo indica, está al servicio siempre de la familia y acompaña y recibe y orienta a todas las familias y los matrimonios que buscan acercarse a Dios y que quieren fortalecer su unión matrimonial, que quieren fortalecer la institución del matrimonio. ¿Cuántas personas se acercan a la pastoral familiar buscando consejería, buscando apoyo, se acercan a los grupos de oración pidiendo oración por su matrimonio? Y eso me llama mucho la atención a mí, Monseñor, de gente que en mi parroquia y en otros lugares me dice, Padre, ore por mi matrimonio. O sea, hay una preocupación por sostener, por consolidar sus matrimonios para que permanezcan, como decía Monseñor, para que perseveren en esa búsqueda de la santidad y de la gracia de Dios. Podemos seguir el documento. En el mismo número uno, al final, dice, de manera especial, se dirige a los jóvenes que están para emprender su camino hacia el matrimonio y la familia, con el fin de abrirle nuevos horizontes, ayudándoles a descubrir la belleza y la grandeza de la vocación del amor y al servicio de la vida. A los jóvenes. A los jóvenes. Qué bueno. La iglesia quiere enseñar, iluminar a los jóvenes. Y en este importante tema, vinculamos, unimos el matrimonio como vocación. Hablar de los jóvenes es hablar de futuro, hablar de la sociedad, pero los jóvenes deben de ver, de concebir la familia, el matrimonio como una vocación. Y así lo enseña la iglesia. Y estamos también en esta semana, vamos a comenzar esta semana, semana vocacional. Semana vocacional. Por eso trato de que se vea el matrimonio como una vocación. Lamentablemente, como que se cree que todo el mundo va para allá y se tiene que casar. El matrimonio es una vocación. Hay que estar llamado, hay que estar llamado por Dios para contraer matrimonio. De hecho, hay muchos matrimonios que no han funcionado, que no han perseverado, porque no hubo una reflexión seria, una preparación seria, y no se vio ese matrimonio como una vocación. Tiene que haber esa conciencia de que el matrimonio es una vocación. Y así llegaremos a una familia sana. Evidentemente, el número tres dice, la iglesia iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del bien precioso del matrimonio y de la familia, y acerca de sus significados más profundos, Dios siente una vez más el deber de anunciar el evangelio. Esto es, la buena nueva a todos indistintamente, en particular a aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos y padres del mundo. Efectivamente, aquí está lo que le comentaba, llamados al matrimonio como una vocación. Sí, es decir, lo que ha dicho Monseñor, como pastor nuestro, que quiere introducirlo como una vocación, vocacional. Entonces, aquí vemos que se refiere a los jóvenes, el último punto que usted leyó, el último párrafo, que realmente ahí es que tenemos que trabajar. Y por suerte se está trabajando, y no es desde ahora que se está en ese ejercicio, porque tenemos muchos santos que han dedicado su vida para trabajar con los jóvenes, para que realmente vayan a una vocación, o matrimonial, o la que sea, pero realmente que sea vocación, que sea un llamado. No una vocación. Por eso es que vemos que el matrimonio es un sacramento vertical que viene de allá. El Señor, por eso creó el hombre y mujer, para que sean hombre y mujer para el matrimonio. No otra cosa, como decía Monseñor. No otra cosa. Hombre y mujer. Por eso le damos gracias al Señor que tenemos una iglesia que ha empeñado y ha dedicado grandes esfuerzos y ha desplegado también muchos recursos. No hablo de recursos materiales, sino humanos. Uno es en trabajar con esa vocación del matrimonio. En todos los campos, en la iglesia. Y usted ve que por eso siguen surgiendo movimientos, grupos en el seno de la iglesia con respecto a lo que es la unificación, trabajar con el matrimonio. Porque es algo que tenemos que ponerle atención porque es algo que el Señor nos dejó para nosotros seguir conviviendo hasta el final, como dice el Señor. Y en ese sentido, tenemos que decir que la iglesia nunca va a renunciar al sagrado deber que tiene de defender la institución familiar y el matrimonio constituido, así como ha dicho Monseñor, el matrimonio entre un hombre y entre una mujer. Ese es el modelo verdadero del matrimonio y de familia que el Señor mismo pues ha instituido. Y la iglesia pues contra toda ideología o corriente que venga siempre va a defender y va a promover el matrimonio como está constituido sólidamente y legítimamente según la palabra de Dios. Así que es una tarea irrenunciable. Así que nosotros al comenzar este mes, el mes de la familia, con esta primera semana que es la semana vocacional, invitamos sobre todo a toda la familia, a todos los padres de familia, a la juventud en general, a reflexionar esta temática, a concebir la importancia de la familia en la sociedad, la importancia de la familia en la comunidad, pero también los jóvenes que reflexionen sobre su vocación. Para eso tenemos esta primera semana de noviembre, semana vocacional. Queremos primero orar por las vocaciones y reflexionar sobre las vocaciones, pero no solamente las vocaciones sacerdotales, ver las distintas vocaciones y ver el matrimonio como una vocación, como una posibilidad de realización de la persona en la sociedad y en el mundo. Bueno, pues con esta orientación, nosotros vamos a hacer una pausa más en el programa del día de hoy. Y en breve regresaremos compartiendo con ustedes las actividades que hemos tenido en esta arquidiócesis de Santo Domingo en los días recientes y también en la Iglesia Universal. Así que sigan en sintonía con pastores con olor a ovejas. Música Gracias por seguir en sintonía con nosotros con pastores con olor a ovejas. Siempre en el último momento del programa, nosotros acostumbramos compartir con ustedes las actividades que realiza la Iglesia Católica en República Dominicana, principalmente aquí en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Y hemos tenido esta última semana una gran cantidad de actividades que nos hablan del dinamismo de esta Iglesia Arquidiocesana. El día 28 de octubre hemos tenido el Encuentro Arquidiocesano de Pastoral 2023 con el lema Un Pueblo Orante que refleja a Cristo en su vida personal, familiar, comunitaria y social. En este encuentro ha participado, por supuesto, el señor arzobispo de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, sus obispos auxiliares, los vicarios de pastorales de las diferentes vicarías, los arciprestes, los vicarios adjuntos de pastoral, los coordinadores arquidiocesanos y el equipo de animación de pastoral. Así que ha sido un gran evento, monseñor, usted que estuvo ahí. Es un evento, un acontecimiento que nos lanza a la programación del año 2004. Ese encuentro fue para programar, empezando ya la programación, no es para este año 2023, es para el año 2024. Ahí comenzó la pastoral del 2024. Qué bueno, hay una muy buena proyección a nivel pastoral en nuestra arquidiócesis para este próximo año 2024. Así que ponemos en manos de Dios todos estos proyectos que a nivel pastoral ya se van vislumbrando para realizarse en este año entrante. Que ya está aquí a la vuelta de la esquina, monseñor. Ya estamos casi, casi celebrando Navidad e iniciando un nuevo año pastoral también. A ver, ¿qué otras actividades hemos tenido? Sí, tenemos el 28 de octubre. Tuvimos Eucaristía en Acción de Gracias con motivo de la finalización del curso Prevención de Abuso Sexual de Menores y Personas Vulnerables. Este sábado se llevó a cabo en la Universidad Católica Santo Domingo una Eucaristía en Acción de Gracias con motivo a esta finalización de estos cursos. ofrecida por la Alquidiócesis de Santo Domingo y convenio con la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. La Eucaristía fue presidida por Monseñor José Amable Durán y concelebrada por los presbíteros Wilson M. Cabrera y Alejandro Valera. Muy bien, interesante actividad. Sí, el 29 tuvimos la alegría de presidir una Eucaristía en Acción de Gracias por la condecoración de una Católica, la condecoración, la medalla proeclesia et pontífice. Es un homenaje del Papa condecorando a la magistrada Eunice Vázquez. Eunice Vázquez. Él no ha sido la única. ya hubo tres condecoraciones antes. Sonia Villanueva, María del Pilar Rodríguez, Lidia Acosta y otros que han sido también condecorados. Condecorados también. Son homenajes que es un reconocimiento a la vida cristiana, a la vida de fe de estas personas. También han sido condecoradas Josefina Domínguez y creo que Sonia, Sonia, no, Pimentel. A ver, entonces fueron varios reconocimientos, varias personas reconocidas en este caso. Pero interesante. Es un reconocimiento a la fe y al compromiso cristiano de estas personas. Bueno, felicidades. Felicidades. Que las fueron condecoradas. Es una motivación, ¿verdad que sí, Monseñor? Sí, sí. Porque esa es la más alta. Muchas personas. ¿Verdad que sí? No, no es la más alta. Sí se ha dicho, pero no es la más alta. Podría decirse la más alta condecoración otorgada a laicos. Perfecto. A laicos. Interesante. Bueno, muchas felicidades a quienes fueron condecoradas y que esto sea una motivación también para quienes ofrecen su servicio a la sociedad y que allí puedan ser testigos de su fe Jesucristo en los lugares en donde presten su servicio. Pues en este día, el 5 de noviembre, se ha celebrado el Día del Catequista. Es un día muy especial. La Comisión Arquidiocesana de Catequesis y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané han celebrado el Día del Catequista con el lema Desde la Sinodalidad, practicamos la honestidad. Así que felicidades a todos los catequistas que se han celebrado su día por vicarías episcopales territoriales. Así que muchas felicidades. Felicidades y bendiciones. Y bendiciones también a los catequistas. A ver, Diaco, nos tenemos otra actividad pendiente para el día 12 de noviembre. ¿De qué se trata? Bueno, esa actividad es AMAR 2023. Esa es una actividad próxima. Eso tiene que ver con el alzobispo. Con el alzobispo y los jóvenes, ¿verdad que sí? Con los jóvenes. AMAR 2023. ¿Y qué es lo que quiere decir AMAR? Juventud Arquidiocesana del alzobispo. Con el alzobispo. Muy bien. ¿Qué día es entonces la celebración? Eso es el día 12 de noviembre. El 12 de noviembre. Ah, pero está aquí eso casi. Sí, sí. Próximo domingo. Próximo domingo. ¿Y el lugar dónde será? Ya se acerca, dice Jóvenes. La pastoral vocacional de la alquidiócesis de Santo Domingo te invita a participar de este gran encuentro vocacional donde podrás vivir una experiencia maravillosa e inolvidable. Esto es en el polieducativo del colegio Loyola de Santo Domingo. Muy bien. Colegio Loyola. Ahí nos vamos a encontrar. Ahí estará el alzobispo. Ahí estará usted con todos los jóvenes. Yo voy a estar ahí también. A las 8 de la mañana. Perfecto. Ya les esperamos. Y el día 26 de este mes de noviembre vamos a tener un paso por mi familia. El tradicional paso por la familia. Ya es una tradición. Una institución. Este año, como decía Monseñor, sigue el tema de la honestidad. Este año caminaremos por el valor de la honestidad. Con el lema, con honestidad transformamos la sociedad. Así que esperamos la integración de todas las personas que puedan hacerlo para el día domingo 26 de noviembre. Más adelante daremos los detalles de dónde partirá, a qué hora y todo esto. Pero queremos ir creando esa expectativa. Recordamos que ese domingo 26 de noviembre es la solemnidad de Cristo Rey. Se ha instituido en la República Dominicana que esa solemnidad, esa fiesta de Cristo Rey, sea vista como algo fundamental para la familia y que la familia conciba a Cristo como Rey de la familia y Rey de la sociedad. Así será, una gran fiesta. Pues antes de pedir la bendición, Monseñor, como ya es una costumbre siempre al terminar el programa, yo quiero aprovechar para agradecerle a usted y a todo el equipo de este programa por permitirme acompañarles durante esta etapa de Pastores con Olor a Ovejas. Ya recientemente mis superiores me han comunicado que me toca asumir una nueva misión dentro del Instituto Secular Sacerdotal que pertenezco fuera del país y por lo tanto aprovecho para despedirme de ustedes y de los amigos que nos siguen y pedir sus oraciones para este nuevo servicio que la Iglesia nos está pidiendo, dejando nuestra patria por un tiempo y asumiendo un nuevo servicio a la Iglesia fuera del lugar en donde recibimos nuestra vocación. La Iglesia es misionera, como Monseñor ha dicho muchas veces, y nosotros nos debemos a la misión de la Iglesia. Eso como que me huele a despedida. Más o menos es algo así, Monseñor. Por esta etapa, Monseñor. Por esta etapa estaría ausente durante un tiempo. Bueno. Así que gracias por la... Agradecemos al Padre Vicente, su compañía, sus orientaciones, su participación importante en este programa de Pastores con Olor a Ovejas. Prometemos yo, el diácono y toda la diócesis, toda la arquidiócesis, que todos ustedes van a orar por el Padre Vicente, por la misión que tiene. El Padre Vicente ha sido enviado a Cánada como miembro del Consejo General de su instituto, Voluntas Day, y desde allí hará un trabajo de coordinación a nivel internacional. Él necesita de nuestras oraciones. Por eso nos comprometemos a orar por esta misión del Padre Vicente y también por el Instituto Voluntas Day, que está en distintos países del mundo, y han visto que el Padre Vicente puede hacer un trabajo en este sentido, de coordinación, de animación, dentro del Consejo General. Así que cuenta, Vicente, con nuestras oraciones. Gracias, Monseñor. Gracias a ustedes. Bueno, pues, vamos entonces a la bendición para que el Señor siga fortaleciéndonos con su gracia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta el próximo. Pueden ir en paz. Vemos. Gracias a Dios. A la próxima. Gracias. Muchas gracias.